Se trata de un caso que ocurrió en la colonia San Pedrito, en la zona 5 de la capital. Los bomberos voluntarios recibieron varias llamadas de alerta debido a que una vivienda del sector había prendido en llamas. Cuando los del casco negro atendieron la emergencia, determinaron que el incendio se había registrado en el tercer nivel del inmueble. Utilizaron decenas de galones de agua para controlar el fuego que amenazaba con expandirse al resto de la casa. Mientras los bomberos hacían su trabajo, se percataron que sobre una cama de la habitación en llamas estaba el cuerpo de un hombre completamente carbonizado. Tenía un alambre atado al cuello y la información preliminar señala que fue estrangulado. Cuando los bomberos terminaron su trabajo, llamaron a las autoridades para verificar la escena donde dejaron el cuerpo de la víctima. No se estableció su identidad, pero tenía aproximadamente 25 años. Los investigadores no descartaron que los responsables de estrangular al hombre intentaron borrar cualquier tipo de evidencia quemando la casa. Los vecinos dijeron que la víctima llevaba pocos días de haberse mudado a la colonia San Pedrito. El Ministerio Público determinará qué fue lo que ocurrió en esa vivienda y el INACIF establecerá, además de la identidad de la víctima, las causas que provocaron su muerte.